¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El libro trata de una chica que se llama Monse, que es trasplantada de corazón. Ella está mal porque a sus padres la siguen tratando como una enferma. En ese momento, lleva a un chico que se porta muy bien con ella y la quiere mucho. Pero algo pasará, que cambiará su vida. ¿Cuáles son los personajes principales del libro? Háblanos un poco de cada uno, di cuál es tu favorito y explícanos por qué. Monse y Sergio. Monse es cariñosa, insegura y tímida. Y Sergio es cariñoso y bueno. La que más me gusta es Monse porque se parece mucho a mí. ¿Cuál es tu momento preferido? ¿Te importaría la de nuestro fragmento u otro que te haya gustado especialmente? La carta que le escribe Sergio a Monse. Te quiero infinitamente, te querré hasta la muerte. Hay lugar para nosotros, ya sabes la canción. No puedo hacer nada, excepto estar enamorado de ti. Todo lo que hago es besarte por medio de un poema. Te quiero infinitamente, te querré hasta la muerte. Pues con esta bonita carta nos despedimos. Hasta pronto. Bueno, Marquesa Muchacha había leído el difícil. No le tiramos allí toda la mañana. ¡Gracias! Y en magoza Y en magoza Y en magoza Y en magoza Que mées y también nos despedimos. No le tiramos allí. Gracias.